La derrota en Santa Rosa de Lima, combinado con la victoria del cuadro de Audaz, desplazó a Sonsonante al último lugar de la tabla acumulada. Por ello, el equipo de Ramón Sánchez tendrá poco margen de error en el tramo final de un torneo, donde todavía sueña con una posible clasificación. Sí, la obligación la tenemos desde, yo me acuerdo que desde que llegué, desde la jornada, fue la jornada 3 que jugué, se venía diciendo, tenemos que sumar para salir, sumar para salir, tuvimos una buena racha, ahorita sí es obligatorio, tenemos que ganarle a Metapan, sí o sí, como sea. Sí, sabemos que estamos en una posición incómoda, estamos atravesando un problema que creímos que nunca iba a pasar en el equipo, ahora solo hay que dar la vuelta a la página, aún queda 21 puntos en disputa, estamos a un punto de poder rebasar eso y sabemos que con dos partidos ganados podemos estar aún en el cuarto lugar, en la posición general. El uruguayo Nicolás Fagundes y el defensa Edson Meléndez acumularon su quinta tarjeta amarilla y se perderán el juego de este jueves ante Metapan. El lateral Dani Torres se perfila para volver a un cuadro titular donde el volante Cristian Sánchez será duda hasta última hora. Eso es lo que tenemos que ver, que sea quien sea, pues, a rival tenemos que entrar y ganar el partido porque es lo que necesitamos, una victoria que creo que nos va a poder colchonar un poquito la situación en la que estamos, así que va a ser importante entrar, no desesperado, sino encontrar la manera y corregir esos detalles que el cuerpo técnico ha hecho para poder conseguir un resultado de tres puntos. Tras encajar tres goles en el último partido ante Municipal Limeño, el técnico nacional confirmó el regreso del portero Henry Hernández al equipo titular. Pese a caer en la zona del descenso, Ramón Sánchez se mostró optimista, ya que el equipo depende de sí mismo para salvar la categoría de la primera división. Definitivamente saldría Henry, primero pues porque él perdió, por decirlo así, la titularidad después de los tres goles encajados ante Dragón. Hoy se da la misma agitación contra Limeño, que no le favorece, por supuesto, a Vega, pues hoy es la oportunidad también de Henry, pues él está trabajando con miras a estar en la posición. Si todos verdaderamente asumimos esa responsabilidad como debe de ser, yo creo que las cosas van a cambiar. Todavía tenemos una serie de puntos en disputa, o la primero Dios, también la suerte nos acompaña y el trabajo al final puede ser el resultado que nosotros queremos. Con varias novedades en el once titular, Sonsonate encara el primero de los tres partidos que contará en este escenario deportivo para intentar salvar la categoría y conseguir el boleto a la siguiente fase de este torneo clausura 2018. Desde el estadio en la Mercedes Campos informó para marcador final, Guillermo Estrada.